Sabía que podías lograrlo. Próxima parada, caos y destrucción sobre ese Dreadnought. En cuanto pongas un pie en la cubierta, debes rastrear esos objetivos y darles con todo lo que tengas. Espero que no sea demasiado recorroso. ¡No puedes ganar! 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 Miren la batalla que hay frente a ustedes, no detrás Está bien, no hace falta alardearte Miren la batalla que hay frente a ustedes 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 Están aterrorizados, lo puedo sentir Y pensar que el maestro Will, creyó que no estaban listos para esto Pareces estresado, no te había visto tan tenso desde que caímos en ese mito de Tonga Otro asesino a suelo En cualquier momento Qué pena que la absorción del fuego de Blaster no sea parte del entrenamiento Jedi No hay tiempo para cumplidos ¡Muero! ¡Muero! ¿Qué más se ha hecho rápido para ti? Tratar con mercenarios siempre me hace sentir un brazo, sucio. Habría sido un buen ejercicio para algunos de los Padawans. ¡Te encuentras en una situación delicada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¡Te lo advertí! ¡Cuidado! ¡No presuman! ¡La batalla aún no está ganada! ¡No por el desorden! ¡No olvida que estoy aquí! ¡No! 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 ¡No!